Paró la lluvia, algo lejos de mi casa Bueno, ya paró la lluvia, pero estoy aquí esperando porque no me tiramos jamás de la cuenta Y me cago en Don Profesor No supongo enousado Ah um, a parte de fried豪ik Uhhh squares Uhhh Chortek Chortek I'm back Corre No Give me a canister Ah Vehicle mask on Mexico Corre They killed me Bang is first Yeah, Mexico is noob mas I guess No, I am playing with the sticks No, I don't play with that No, it's too late TNT in the goombas No We're gonna lose Tango is good, but Oh, he got the one Okay Beba, open it, let me go I'll go back Beba, open it, open it Beba You don't have a mask Beba, no se escucha por aquello Creo que está muteado Si Beba, si me estás escuchando va a tener que irte un poquito abierto Uy, como Ah, va, esto está mas Si 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 Viva aquí Mató mi compañero Q Ahí está ¿Qué es el penta, boludo? Tengo escudo, igual que Dregunt Ok, tirá, tirá Si puedo encerrar, puedo matar a México con la bomba Probably Noooo, no estoy muy cerca No, choco Yo estoy muy mal Oh, si, si ¡Me choked 2, Getter! ¡Ya! ¡I killed the wall as well! ¡Fuck! ¡Pingreil! ¡I killed Bruno! ¡But! ¡I'm dead! ¡Wait! ¡Oh! ¡I killed him too! ¡Uhh! ¡But! ¡We're all gonna die! ¡I killed him! ¡I killed him! ¡I killed him! ¡No! ¡Except I'm dead! ¡C'mon Bong! ¡Bever! ¡No! 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 ¡Eí! De la izquierda League! ¡OANK! ¡Hey! ¡Ee Bol! ¡No! ¡No! ¡ momentores! ¡No! ¡No! ¡Let yourselves in it! ¡Oh! ¡Nat��! ¡S γ Co! ¡No! ¡No! ¡Si no seòn! Noo! ¿Quieres Chris yet? ¡Nz y Bra! Es Maskú! ¡Preciones, scaiek! O charity. No hay que terminar de salir Amigo, que iba a hacer eso Ok Bruno die Huelte mucho en la S, Diego Nice choke Oh, yeah No tomes un caja de Umba Y no tomes un caja de Umba Y no tomes un caja de Umba Y no tomes un caja de Umba Ok, nice Oh, he got false lit Ok No tomes un caja de Umba Diego, ¿Puedes cerrar tu emoción? ¿Puedes cerrar tu emoción? Oh, no tomes un caja de Umba Oh, no tomes un caja de Umba Oh, no tomes un caja de Umba No, es que me escapé, boludo Pero, oh, porque no tenía la configuración Man, es que estos animales Si, el mejor papá Ah, me morí Ah, soy el mejor en morir Oh, sí, sí, voy Ok, oh, go No, no tomes un caja de Umba No, no tomes un caja de Umba No tomes un caja de Umba Oh, Diego, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Puedes cerrar la izquierda? Ahí está No tomes un caja de Umba ¿Ya saqué? ¿Te cojo? Ok, ah, afronte Hey, Diego, esa poción roja está muy bien puesta, boludo Mi mami Si No, veng Diego, vengue Ok Coray, vengue Si Vengue, vengue, vengue Vengue, vengue, vengue Vengue, vengue Vengue, vengue, vengue Vengue, vengue, vengue No, yo me choqué porque no tenía la configuración Tipo, no sé jugar si con No sé jugar con flechas No sé, voy a poner análogo Si, obvio ¿Qué? ¿En serio? Y, boludo, con análogo no perdés nunca Tipo, no cancelás reservas No, no sé, yo sé Oh, shit 8, 6, eh, 14, 3, 2, eh, pará por... Oh, shit Puta, Diego, asqueroso No Oh, fuck Si, por uno Si That Yeah, that wasn't cho- I cho- I hit the wall, but I killed three of them Yeah, that was nice I dv-lo attacked three of them What the fuck But, nooo Look at Look at, look at lovely vengue No, 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 no Two One Okay And, watch the gold steve Look at the gold steve's message That happens to you for teaming up with commandant Where? Robin loom, Ron? Where? Yna is pressing Yna is pressing Flex, what the fuck No, no, no No, 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 no No, 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 no Let's get to top 4 Top 4 No, no chokes, no wall bonks, no ankle Beba, you hear me very fast Yes Give me the mask Yes, I have a mask Yes, I have a mask Kill one, yes Oh, I died Well, I don't know, I can't escape Yeah, we're top 3 because I'm masking Just go, just go Let's go, they can't kill me Adios Potions are out of this place, they're top of Say like I'm more Mexican, we'll just go Ah, he's masking Ah, I will be in this position There's a TNT tight after the straightaway jank I mean I got my gsaur Oh, hold it We have nothing Shit But, that's good Good defense I'll try to kill him, I guess Don't take the wound back right No, I need nothing No No I am I want I am Tango me see you Okay, see, see, see Ah, Mexic is coming for that mask No I'm keeping an arm Yeah, we have nothing Tango nada Tango nada Oh my god, salut Ah, I've run out in this place at Tahoe, Diego Exactly, exactly Need to surround, need to surround Yeah Be careful, nitrame No, 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 no See, oh my god, we don't have shield before Good, you might Nacho tight in the air Hey, I have a Warped You're doing three rounds Yes, I have I have We don't have nothing And I don't know Oh, I have three missiles Yes, stop there, Diego Shut up Don't die The sacrifice I'll try to kill him with three missiles I guess I got the shield, a good shield, yeah No, hold it Okay, you can join in three Two One Get up Get up Look, did you get the shield, huh? Oh, no Okay, I have a shield What the fuck? They even threw my missiles back and I couldn't do anything Yes Very good, Diego Yeah I see I couldn't tell if they had a shield or I was too far away Well, we didn't leave the ultimo, eh? Well, eh Okay, no ultimo Oh, okay What the fuck? What the fuck? Good, Diego I don't know what happened to him No Epic Diego He stole their ore Okay, guys I need I need five minutes, please Tell Andre that Yeah, yeah Oh Okay, that's really good But I can't check that out She's the one I can't check that out Just a few more Two Three One Two One No, no, no No, 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 no No, Andre, what the fuck? Excuse me What is Vank? He said he needed 5 minutes but Andre doesn't read the chat No, 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 no One of us DC I guess, I don't know I'll just leave, you know what, fuck it I'll just leave the lobby and then they'll have to leave, you know, leave the, in the lobby so that way Bong is here What? What? He just started it, he didn't send my message, that's the garbage? Andre, no, excuse me, no, excuse me, actually Buh, garbage, 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 garbage Okay, in the, in the next one Actually, oh wait, let me delete this thing Oops I go, I go for Gumpas I go for first Okay, give me a caja Give me a caja Give me a caja Team killed Okay Watch out Bebe, I'm asking Uh, wait, are we top 4? Buh 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 To me Rhiz Buh Buh Hay unas arañas después ahí No me escucho mal, le dije que se abriera Beba nooo Beba está hablando Estoy detrás de Diego Ok No no no, Beba... Beba no está escuchando a mí No mames No está hablando también No Ah, go white Go white, go white Go white Ah si, 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 está escuchando Me está escuchando Arránate a ser para su push roja Man, es que le hice la nitro con anticipación y se la comió igual Uy, hay poción roja cerrada en el blue Cuidado La hice Puede ser cerrada la... No, no, pero está mal puesta igual No está cerrada, está media Ah, no la dejé bien? No, está... Pero no la dejé pull cerrada la que hay como puesta No, la dejaste como media No No No, no la dejé... Es lo que me... Oh, se la como, Bruno Oh, eso está bien Va, eso está bien Vasa, no... No... Oh, no está bien Si, Diego, sí... Que es este No, vos no, el otro Diego ahhh ehhhhh go wide in Spiral Bomb, I need you and Sarada in this hero go wide in the spiders, where Beba died I'm running this hero Beba, Beba, Beba go wide in Spiral go wide in the spiders go wide in the spiders go wide in the spiders ahora si, que me esperen hijo de puta asqueroso 2 no esperan asquerosos no esperan asquerosos ahhhhh voy al baño Jango nada Gracias por ver el video 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 Oh no Gracias por ver el video No 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 No, 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 no... Oh Beba, casi mató el canto No, eso es increíble, tengo 37 segundos de la vida con la full mask Bueno, buenísimo Beba, 10 Fang, 8 Trego Trego en 6 Trego en 3 Trego en 1 Crear plus 44 44 Si Pfff No ves Huevos Huevos No ves 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 Incos Tengo un Wampus. Ok, perfecto. Oh, come on. Ah, tengo un Ultra Wampus. Vamos a ver, bro. No, no. No, ese misil no le dio, man. Ok, perfecto. No sé quién nos mató, pero bien. ¿Qué? Beba lo mató. ¿Vos estás con Beba? Bien, bien, bien. Uh, tengo un Vasco. Es que veo una Yaya detrás mío, entonces no sé qué hacer. O sea, Beba me sale tercero. Dile a este. ¿Vas es? ¿Vas es? No, no. Tengo un T-B. Tengo un T-B. No sé quién nos mató. Tengo un T-B. Tengo un T-B. ¡Ah, ya! No sé quién. No sé si E un T-B. si y ven aqui ahhh tiene mascara ok no me mató el dojo al robot otra mascara es que mxc mxc que no me ha pegado voy a maté Maté a Bruno... No, bien con falsehood Bien con falsehood Bruno ¿Quién le invitó a el server a Bruno? Me mató con misiles No puede ser Tío, no tiene nada Bruno Oh my god No tiene nada Si me salió un brazo, pues blow tú Eso llegó Ah, me exige No 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 Ahora es en la meta, a ver si se la come La mierda Está como entrecerrado y abierta Y te han jugado con el lado izquierdo El lado izquierdo del túnel No No ¿Qué? Me caí It's okay, tengo ultra super motor Oh, mascarilla Oh, mascarilla Oh, ultra super motor Ah Ok Oh, Dios 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 Si Si Voy Ahora para los Koopa de la derecha Ibank En la rampeta En la rampeta Ok ¡Fax, Gord! No te llaman Ay Lila, la segunda caja, la segunda caja es la de la spiral, Ivanka Me maté ¡Sí! ¡Oh! ¡No! ¡Faxing Gold! ¡Vamos a bombar este tipo de huevo! ¡No! ¡Qué horrible! ¡Timi Skudo! ¡Vamos con Masquer! ¡Uh oh! ¡Voy a morir! ¡Ah! ¡Sí! ¡Masquer es sexto! ¡No! ¡Bruno Teamkill! ¡Let's fucking go! ¡Wait no! ¡Vamos con Masquer Bruno! ¡What the fuck! ¡Vamos con Serrana! ¡Oh Bruno! ¡He failed to kill me! ¡Let's go! He gave me the fifth leg up. He's giving positions today. He was, he tried, he killed Mexic I think with a mask. And then he killed, he tried to missile me and he missed. Ah, he got doused, right? You see? Okay. He gave me the fifth. Nice. 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 ¡Costa Rica! ¡Costa Rica! ¡Queoo! ¡Costa Rica! ¡Gracias! 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 ¡Big ¡Gracias! El cabrero es el mas falso de la historia Malísimo video compa I do double wampa Ok I will go right left I will go tight I will go tight Like pt player Oh Oh, I have a mask. Déjame la gompa, Diego. Diego, déjame la gompa. Ok, ok, ok. No, otra deucalized me. No, mi mascara es un juiced. I can't kill him. Ok. Ay, I'm dead! Oh, he... Sekei noob! ¡Huevos! Ah, este juego me está cancelando reservas. Te estoy dando guapas, te estoy dando guapas, no tocas. Oh, me conmigo un cliente. Se me están cancelando reservas muy duro, we. Hmm. Uh, uh, go mate, go mate in the cave. Don't take second crate in the ice. Brrrr. No, 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 no. I killed Mexic. Um, um, no. He's still in D-save. Uh, red beaker on the right side. Ok. Go mid to cave. Then go scudo. Ok. Ok. Remember the beaker. Bah. Oh. Uh, don't take the floor for the third Wumpa Thugs. I saw a beaker somewhere. Ok, sweet. Cicero or... What the fuck? Hmm? Say Mario? Ah, he died, yeah. Ok. Oh, me boobless. Oh, no me boobless. Oh, no me boobless. Oh, oi. Nicho... Nicho antes de salte grande. No, he's gonna kill me. Quato. Quato. It's ok. Quato. Quato. Ok. Ok. The other of the... Right. Here we go. Longer... You can kill the third. Eh... Don't take... Bring the first bucket. I'm Nicho. First bucket. Take a Bumpa from here. Don't take your first bucket. I'm sure you don't hit the first bucket in the ice. I'll get the second bucket in the ice. Me hacía antes de... No, no, no 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 me hacía antes de... Pfff... I don't know how Mexic missed a bomb on me. I was right... He died, he died after that. You know, I put him with a beaker. I gave him a beaker, cause he... Mega new... We won by... 4... 15... 15 ultra... 15 ultra... 100, 100, 100, 100... 100, 100, 100... I mean... Yes, yes, yes... To your mom I'm going to give him 100 positions... Jajajaja... Jajajajaja... ¿Quién es el otaku? ¿Quién es? A mí sos vos, no Diego Eso sería lo único que ve TikToks en los tiempos de carga ¿Quién? ¿Yo? ¿Teacho? ¿Por cuánto ganamos Diego? ¿Más 84? 75 Por el pudo tirar Inko ¿A qué le responde a este animal? ¿O animal? Así que... Blizzard Puso Thunder ¿Sigue Thunder? Increíble ¡Sí! ¿Quién? ¿Nos clergy? ¿Se ac,' ¿quién tiene todos los comentarios? Gracias. Eh, no. I don't know. First here. Okay. I go mid again. Yeah, look, it's more than running the pool. But I see it also running the pool. Oh, it's a kill for me. Oh! So you go down, right? No, 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 no. Oh, no. Oh, master, okay. I got one. Diego, come here. Very bad, Maxi. He killed him. Yes. Oh, Diego's hit. Oh! Roger Roja on the right. It's a bad thing. Yeah, they died. They killed him. They killed him. Oh, they killed him. Diego. Diego looks far and he killed me as always. Oh, shit. Oh. Oh, uh, uh, Mexi pretty in blue. Oh, my. Oh, my. That's a good. Oh, no. Nature tight, nature tight. Be careful. Nature tight in the spiral. Be careful. I'm out of the zero. Be careful. Oh, that's the control is too bad. What the fuck? No, you too bad. I'm out of the zero. 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Oh, no hay Serada en el lugar de esta casa ¿NATRO? ¿NATRO? ¿TNT-type? ¿NATRO? ¿NATRO-type? ¿NATRO en la trap box? Mucho de la trap forcerada y medio ¿No? Escúchame, ¿no? El drop-up de blue hay una nitro en el aire Ahí la puse, hijo ¡NOOO! ¡Me caí! Manu, por estar viendo el minimafa Oh, se caío Yyyy, hermano Fuck Aaaaaaah Oh, he killed me Ha, 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 ha MEGA-NOV Max, no es MEGA-NOV Nooo Be careful with the traps Nooo Nooo, me caí Peppa killed him Nooo Karmatech is coming Oh, fuck I failed What Karmatech? Nooo, they killed Peppa Fuck Alright I hate to get Nooo Nooo I guess you can use it You can use it, I guess Nooo Nooo Yeah, sí, sí They all die Siss, we all die That slip-up Cotricense Just wait Oh, wait Oh, nerf You just hit the trap Uh, push over medium Ultimate Careful Okay Diego Yes, what good army Diego Imbécil No hay problema No hay problema No hay problema Ahora lo voy pasando Ya ¿Qué? ¿Yo sexto? Wait, how am I sexto? Ya, yo sexto Ya, tercera caja Ahí, tercera caja Terecha Ok Jubikers en el espiral Oh, never mind No, 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 never mind Wait, wait, we're not supposed to play on this track? Wait, what? I don't know No 1, 3 Diego, 2 ¿Y aquí quedó Bema? Último Sí, se fue más uno, creo Oh, he missed bluff Ah, ya, ya Ok, ok, ok No No Pero... ¿Estaba la pista o no? Digo Sí, 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 sí Qué importante Él estaba Te cojo Sí, 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 está Después de Blizzard No O A A A Y ya está. Ese GIF, Diego, miras el GIF ¿Qué GIF? El que manda a la lagotina Otro es el banco Otro es el banco Qué putas Qué putas Eres argentino, no hate Qué carajo Ay ¿Qué es esa nariz, boludo? Puta Ahí puedo entrar Yo, weón May Qué es eso Amigo, dos tubos de escape entran ahí Hijo de puta, los mufflers Se respira todo el oxígeno Y se mueren en sus campaneros Hijo de puta, imagínense los mocos de ese hueputama Una catarata de mocos Una catarata de mocos Ay puta, man Te lo sacan los mocos, man Los meros tucos, man No 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 Te ya Diego, ese es Ossom Que no puedes jugar al C-terre Ece Ossom Beba, ¿qué haces, la corré vos o la corro yo Increíble No, yo la corro como si Ahí me maté a Dre Mata a Mexic Bruno se choco Me mataron Tengo Corey, Beba Para matar a Dre otra vez No Ven aquí, bro Oh, Beba me save you play you Uh oh Voy a morir No mate No mate Let's go Que si Bruno, pedazo de mierda asquerosa Ok Ok I will post it in the left You're on Kaja Uh In the first corner There's a The first box is trapped Ok Eh Mexic is masking Ok Wow, nice In second That's not That's cheating Uh Posting me at the top I'm going to command it Uh Uh Nick TNT Serrano Puta imbécil Me mataron de nuevo Man, pero voy ahí Si quieres me Si quieres me mata Playa Si pasa el otro equipo Buen Jejeje Cierto Voy a piquetar hacia izquierda Vea izquierda Vea izquierda Te paso a hoja No 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 Well Let's go ¿Dónde está el tercer arturo? Ah, sí, sí No Ahí va, ahí va, voy pasando Oh, otro bomb Oh, I'm releasing a primera corner Ah, ok Diego, Diego, mira este misil para atrás Go wide at the first Uh, sí, maté Go wide bomb at the first corner Go wide the first corner Uh, sí, anda muy abierto, Diego And go wide Go wide at the, uh Eh, shortcut A ver si me dan una mascara Sir, ese mucho ahí Ah Ay, puta Por eso saliendo para atrás No 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 Oh, otro bomba, ok No 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 Hey, who's orbit, right ół Sia, lo mate Lo mate Sí P zebra Passalo, pibe 基本 Call yo Me della Sardar Intenido para atrás Ah, ultimazo. A ver, 10. Pues yo veo... Ah, ¿sacaron top 3? Sí. Sí, porque maté... Maté al Dios México. Estás buenísimo. Gracias. 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 Diego me mandaron un gif. Oh? You want to? You want to? Okay. Too cute. Bye bye bye. Diego me mandaron un gif. It's excellent. Wait, what? Beva? Qué fácil. Oh, my Christmas. Oh, my Christmas. Oh, it's bueno. It's muy bueno. How about yours? There we go. Diego, mira. Diego, mira ese gif. Dale it. Where will? There you go, my Christmas. There you go. That's excellent. No. That'll be New Year's. There you go, Diego. Then look at him. Yes, man. There you go. Don't talk about me, man, man. He's imbecile. Inbecile. I'm addicted to the fan. Ah si, ¿de dónde saco eso man? Me lo paso choicen, Ivor lo paso y me lo caché Oh no ¿Y quién se lo paso choicen? No sé, pero tenia ahí, como esta muy bien con máscara Está buenísimo este caso Vamos en medio después de este último tome Vamos en medio de la meta Muy bien, muy bien, muy bien Tengo mi estilo, kill one combo Oh, Nitro se rodea en el intervalo Oh si, I can kill a Mexic Wait, 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 I can kill No, Nitro No, he's cheating Oh, palma, si No, soy malo con las bombas Oh, por el video Don't take fork trade Fuck trade Be careful with the rock Oh se han acopado en foam, se han acopado en foam Mega nus Si 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 si, tengo un vcd FURAAAH Uh, Nitro en el turbo Nitro en el turbo Ja 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 Llego un mega nus Ja 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 Diego, lo pasaron al grupo Está loco man Si, lo pasó Kirby, creo que al día ayer Diego Andocho Lexix 6 André 5 Diego 4 3 Diego 1 ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¿Qué pasó güey? ¡No mames! ¡Qué le pasó güey! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Triple, triple, triple Tortuga! Diego, mira el video ¡Diego, mira el video que te mandé! ¡No, amigo! ¡WTF! ¡Tres Tortugas! ¡Tres Tortugas, man! ¡Diego, mira el video que te mandé, Diego! ¡Saving! ¡No puede ser! ¡Oh, shit! ¡Tres Tortugas, man! ¡Es! ¡Oh! ¡WTF ese video, Diego! ¡WTF! ¡Ah! ¿Qué? ¡Qué miedo, man! ¡WTF! ¡Qué, Kite se metió una FFA! ¡Qué! ¡Tan, Shai, Chirisky, Promo, Fox, Kite, Romo, Romy! ¡Pff! ¡Pff! ¡Está para meterse a esa FFA! ¡Pff! 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 No hay problema! ¡¿Qué!? ¡Ya! Ya nos vamos! Y marcó historiaheaded reservations pues! ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? Malísimo Y voy a ver a qué toca ¿Cómo? Ahora, qué toca Tu tiempo a verás no, pero qué toca ahora Sí, ya no hay nada Oh, man.